¡Nosotros son detectados! ¡Código 83! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos a seguir con esto! ¡Debemos completar la prueba! Piloto, un fragmento de la bitácora dañada de Anderson podría ser más útil, activando grabación de bitácora. Bitácora de Anderson 341. IMC encontró algo interesante. ¿Puede manipular el espacio-tiempo? Claro que no la construyeron, pero... están restaurando. Lo que sea que estén planeando, puede ser catastrófico.